Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, estamos en el video de la noche como siempre Un video que espero que sea muy positivo y que logremos algo que voy a estar intentando Del resto, gracias por estar acá, gracias por suscribirse al canal, gracias por reventar ese botón de like que no cuesta nada Pero me ayudó un montonazo, un comentario y puedo unirse a la familia Y recuerden revisar en la parte de abajo que YouTube no les quite la suscripción Sin más esperámoslo, vamos entonces para el juego porque ya se vieron nuevas cositas Yo no me esperaba nada para este martes en la noche, sabemos que se viene este jueves en la noche Lo que va a ser este nuevo evento que les mostré en la mañana, todas las recompensas Si no han visto el video se los dejo al final de este o lo pueden encontrar dentro de mi canal Todas las recompensas ya filtradas, de un evento que por supuesto todavía no ha salido Que es este de acá, pelea por la humanidad Pero, si por cierto también, pase de temporada ya en nivel 55 Compete el pase de temporada incluso antes de la primera semana Ahorita estamos ya cerrando los primeros 7 días de pase de temporada Sorpresa, nos vamos para acá y tenemos dos nuevos desafíos Dos desafíos que nos van a estar entregando Un personaje gratuito, en este caso Operaciones Especiales 5 Es un personaje que por supuesto es de los más repetidos en cuanto a las skins que nos ha estado ofreciendo Yo creo que ya esta es la sexta o la séptima skin que tenemos de Operaciones Especiales Este, no digo como siempre, es a tema del gusto de cada uno de ustedes No digo que esté genial o que sea maravilloso Pero no está tampoco demasiado mal Yo siempre comento en mis partidas de VR que por lo general veo a muchas personas utilizando personajes de Operaciones Especiales Ahora, no queda allí Vamos a ver el resto, tenemos un llaverito Ehh, charla informática Bueno, son unos dientes Ah, es un televisor Con unos dientes o unas dentaduras sobresaliendo Un S36 y ya está Y tenemos este desafío Que nos dan una tarjeta Creo que más es lo mismo, dudo mucho que alguien vaya a utilizar esto No tiene tampoco animación Pero esto es lo importante Que ya nos dan para desbloquear la nueva granada de gas Que es una granada que se va a estar comportando muy parecido a la granada o a la de gas nova del VR Esta granada va a tener una mecánica, sin no decir igual, va a ser muy muy parecida En donde por supuesto le hacemos daño a los enemigos y a nosotros mismos si caemos dentro de ella Si no, tu hermanazo, ahorita jugamos hermano Ahora, eso no es todo, ¿no? También sacaré una nueva caja Que ese va a ser el complemento de este video Yo por general hago 4 giros en todas las ruletas Y hago una apertura de caja por temporada A ver qué tal O sea, compro cajas en una temporada y ya La pasada fue este Que tuvimos la suerte de sacar a Ted Y la que me fui muy contento Pero ahora tenemos esta de acá Ethan O Ethan La caja está de las mejores que han sacado pagas Está un poquito más costosa que la del Ted Porque en vez de 780 vale 900 Pero vean que el personaje creo que está muy bueno La DRH que es un arma muy popular en el multijugador Creo que está bestial Hablando desde mi punto de vista, mi gusto Habrá gente que no le gustará Pero aparte de ellos, el llavero Esto me recuerda a los animes De hace muchísimos años de robots Creo que había un anime incluso que sacaba Unas placas así, unos protectores Está muy genial Este de aquí Me gusta muchísimo el paracaídas Es de los más llamativos Que creo yo que han sacado en cuanto a la animación Porque vean que incluso Por la parte de atrás Está genial, me gusta muchísimo Y ojito Con este baile que es azul Es uno de los bailes más ofensivos Visualmente haciendo un gesto ofensivo Y habrá mucha gente que le gustará Sobre todo ganar una partida Quedar en MVP Y hacer el gesto No sé Desde mi mente punto de vista Creo que es una caja que está bastante genial Es muy costosa Y como siempre Solamente hacemos 10 cajitas A ver qué tal Sin más preámbulos Para no extender Nos gastamos 900 CP Ya tenía como 600 Que me sobraron de la última vez Por completar el pase de temporada Gané mucho CP Los recupere Entonces simplemente me tuve que comprar 400 Si me sale Paracaídas Emote El llavero incluso El arma Y el personaje Incluso la HD 40 No está demasiado mal Yo me voy contento Probabilidades 0.30 Pero recuerden que con 10 cajas Nos garantiza Un objeto morado Vamos para allá Vamos a ver Qué nos dará morado Ay No, no, no Esto no es lo morado Esto fue azul Ay, ya, ya Dije Ay, no me salió Me salió un arma Pero no M16 Esto es un objeto azul Me tiene que dar Uno morado Si no me lo dan Los primeros 9 Me los dan el décimo Porque el décimo Es el que me garantiza Uno morado Así que si me lo dan Desde el décimo Del 9 para atrás Entonces sacaría Dos morados Garantizados Creo que este fue el cuarto Vamos a ver Ay Tampoco Ok Otro azul Creo que este es el sexto Bueno Me repitió la M16 Ya creo que este es el octavo Me va a dar simplemente Uno solo morado Vamos a ver cuál es Ay Me dio una granada Bueno No Me dio Oh No, no, no Bien Perfecto Me voy contento Me voy contento Me voy contento No fue lo que esperaba Pero me voy satisfecho Oye No está mal No está mal Me dio entonces Dos cosas moradas Lo que le decía Vean que la novena posición Parece que no me lo puso Como algo excepcional En la novena posición Me dio el paracaídas Y luego en la décima Pase lo que pase En la décima No importa cuántos morados Te salgan En las primeras nueve La décima Es uno morado Si o si Para los que nunca han comprado cajas Oye Está bien Era como que demasiado pedirnos En la caja pasada Me salió El personaje En la apertura pasada En esta entonces No me sale personaje La probabilidad En esta caja de personajes De arma Si están realmente muy bajitas Solamente 0.30 Y ahorita por supuesto Como recogí dos Aumenta Pero igual está bajísima 0.38 Bueno Me voy contento Una granada que Oye Está bastante genial también Creo que no tengo granadas No sé si me acuerdo Que tengo granadas De estas Déjenme revisar Pero creo que no tengo Granadas Pen De Con skin No Si tenía una Que no la estaba usando De hecho Pero aquí está Creo que está Mucho mejor Que la otra Que tenía También con un efecto Más o menos Magnético O eléctrico Pero les decía Que No me salió Por supuesto Personaje o arma Pero por lo menos Me salió algo Que tenía bastante ganas Porque el paracaídas Yo tengo uno Que la verdad Es que me gusta Este fue el que saqué En la ruleta pasada Pero no me gusta muchísimo En la ruleta de Gunso Pero está bastante genial Pues tiene mucha animación Lo noto Muy vivo Por lo cual Está bien Por supuesto 900 CP Por una granada Y por un paracaídas No es mucho Pero por lo menos No me voy con lo peor No me voy con algo Que yo deseaba Y un extra Que es la granada Dime en la parte De abajo en los comentarios Según ustedes Hace algunos giros allí Y que les salió Esto hoy día ha sido todo Una apertura para complementar El video Nuevo personaje Nueva granada de gas Y bueno No olviden comparecer Si les gustó No olviden Por un instante Le botan de like Y nos vemos en el siguiente video Familia Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!